Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya es jueves, 10 de enero. Aquí estamos de nuevo, una mañana más, dispuestos a hablar sobre el mundo del trabajo. Y de todo lo que nos interesa a los trabajadores, que no es poco. Buenos días. Lo primero, obvio, empleo. Hoy le llevamos a casa más de 350. Bueno, pues puestísimo también nos interesan las pensiones y para despejar cualquier duda sobre cuándo tenemos derecho a ellas, abrimos todos los jueves la antena de consultas. Que trabajen individualmente. Estamos hablando del co-living, el último grito laboral importado directamente de Estados Unidos, que ya saben que es la cuna del emprendimiento. Bueno, pues nosotros queremos saber cómo funciona este sistema y cómo les va a los pioneros de esta tendencia. Y hemos visitado una empresa que les pone en contacto, una aceleradora de startups y, por supuesto, uno de esos pisos. Pues claro que hay trabajo y, de hecho, nos queda un montón por ofrecer. Pero ahora es el momento de informar sobre siete cursos gratuitos diseñados para abrir puertas al mercado laboral. Ojalá les interese y, lo más importante, les ayuden a encontrar empleo. 9.47 minutos de la mañana, tiempo de dar paso a la sección semanal en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social. Y para hacerlo, contamos un año más con una de sus asesoras, con Laura Follaca. Muy buenos días, Laura. Feliz año para empezar. Buenos días. Muchas gracias. Y vamos con la consulta de Francisco, que nos llama desde Toledo hasta el teléfono. Francisco. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos. Bueno, el paro mío se terminó en diciembre del año pasado. Y entonces yo no me jubilo hasta octubre de este año con 61. Y mi pregunta es, si no pago mi seguridad social, ¿me bajaría mucho a la hora de cobrar luego mi pensión? Claro, porque ahora mismo está usted cobrando el paro y se plantea la idea de suscribir un convenio privado, ¿no? El convenio, bueno, es no pagar nada de seguridad social. Bueno, pues vamos a ver en qué le afectaría a su pensión. Laura, cuando quieras. Buenos días, Francisco. Una cuestión que me gustaría saber es, ¿tiene usted muchos años cotizados? ¿Pocos? ¿Qué vida laboral tiene? 43. 43 años cotizados. En ese caso, estamos hablando de una jubilación anticipada, de carácter involuntario, porque ha habido un cese y cumple los requisitos para poder acceder a esa prestación, manteniendo todas las condiciones para poder acceder a la pensión de jubilación anticipada involuntaria. O sea que, por resumir un poco, prácticamente haciendo cuentas no le compensa. No, porque un convenio especial es una cuota que hay que pagar y es bastante elevada. Para poder mantener la base de cotización que tenía antes, va a tener que pagar bastante dinero. Bueno, es cuestión de hacer cuentas, Francisco, pero este es el consejo de una asesora, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Que disfrute mucho de la jubilación, que se la ha ganado con tantísimos años cotizados. Vamos con Pilar, que nos ha escrito desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Variar de 5.000, 9.000 euros anuales, en función de cuántas personas sean. Entonces, lo que tiene que acercarse es al inserso, que es el encargado de gestionar estas pensiones no contributivas, con una declaración de la renta del año anterior, para poder valorar si cumple el requisito del límite de ingresos y podría acceder, porque no está sujeto a periodos de cotización. Bueno, pero que esté muy pendiente de ir al inserso, ¿no? Depende de la Seguridad Social. Vamos con Julia, que no... Sí, sí podrá. Los complementos a mínimos pueden ser renunciables cuando se puede acceder a otra ayuda que tiene una cuantía mayor. Los complementos a mínimos, exacto, tiene como finalidad el poder elevar el importe mínimo de la pensión para que quede una cuantía un poco más digna. Entonces, en el caso de que no tenga derecho a subsidio, podrá volver a solicitarlo. Hay una solicitud expresa y también está sujeta a ingresos, como ocurría con la jubilación no contributiva. Entonces, como son complementos sujetos a ingresos, que acuda a un centro de atención con una declaración de la renta del año anterior para poder justificar que no tiene ingresos suficientes y que pueda acceder a ese complemento. Bueno, pero en cualquier caso, como lo que ha solicitado es el subsidio para mayores, ojalá se lo concedan. Exacto, y luego ya podrá pedir. Bueno, pues vamos con un primitivo que nos... ...puede iniciar la prestación de paternidad en cualquier momento, hasta que la madre agote el periodo de la prestación de maternidad. Durante todo ese periodo, que son 16 semanas, puede iniciar la prestación. Lo que tiene que estar en el momento en el que inicie la prestación de paternidad y que la solicite, tiene que estar de alta en un puesto de trabajo, tiene que estar cotizando a la Seguridad Social y tener carencia suficiente. La carencia es el periodo mínimo de cotización. Le exigimos al menos 360 días en toda su vida laboral o 180 días en los últimos 7 años. Si cumple con estos requisitos, puede acceder a la prestación. Una de las novedades más importantes de la prestación de paternidad es que hay una... ...durante ese periodo de baja de la madre y que entonces solicite su baja por maternidad. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Los estudiantes en prácticas no laborales deben estar dados también de alta en la Seguridad Social. Se lo contábamos al comienzo del programa. Y en nuestra cuenta de Twitter les preguntamos hoy, ¿qué les parece? ¿Qué creen que va a ocurrir con esto? Menos becarios, es lo que dice la mayoría, el 44 en la Seguridad Social. Otra cosa que no me parece nada de escabellado es contarle que hoy la oferta de empleo más demandada es la de vendedores de moda para trabajar en distintas ciudades españolas. Que no se escape. Y que nos tenemos que ir, pero mañana a las nueve y media nosotros aquí en La 2 estaremos como un clavo y además les estaremos esperando que pasen un buen día. Hasta mañana. Hasta luego.